Y toda mi gente en las manos de arriba Palmas, palmas, palmas Eso Ahora vamos a bailar este ritmo rivalero Al estilo de La Pagra Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida Me duele el corazón Al no ver A mi guambra querida Que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Ya tu sabes Y uno o un carmitos gallego Que suene, que suene Bomba Vente mamita Vamos a bailar Vente mamita Vamos a gozar Con su rosura Rico La farra ciudad Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida Me duele el corazón Al no ver A mi guambra querida Que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Ae 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 moviendo la cadera Ae 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 la barra si valera ¡Que guambra! Gracias por ver el video